¡Ay, la vida, me da tantas vueltas! ¡No dejes que te atrape! ¡Ay, ay, 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 vida! Señores, ¿cómo están? Como probablemente sabrán, todos estos días de grabaciones atrapados han sido cansados, han sido agotados y han sido, bueno, divertidos. Y todo esto ha sido gracias a una persona muy importante que ha sido productor general. Y ahorita le vamos a mostrar la cara de nuestro gran productor general que no se compara a ninguno, ni a Stan Lee, ni a nadie. La verdad que son cualquier cosa comparadas con nuestro gran productor general. Así que sin más preámbulos, ahorita lo van a ver. Hola, mi nombre es Sinónimos. Hoy desclasificaremos importantes noticias con respecto a la producción de la posible segunda temporada de Atrapados. No se pierdan este programa. Estará muy interesante. Tranquila, amiga. Estoy llegando. Tarde, sí. Ay, carajo, mi zapato. Vas. No cortamos, no cortamos. No cortamos, no cortamos. Qué rico maravillazo. Cristina, Andrés, ocho, toma, uno. Lo picabó. Sordo. Ya. Andrés, ocho, toma. Cuidado. Plano 23, toma, uno. Enés. Sí. Coronavirus. Coronavirus. ¿Cómo se les ocurre que voy a tener coronavirus? No hemos tenido contacto visual con nadie. Visual. No hemos tenido contacto con nadie de afuera. Ven, 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 córrenme Estúpido, suave, estúpido, estúpido Vamos de nuevo Le tengo que correr, ¿ya? ¿Pero qué? ¿Cómo voy a tener el virus? Si no he salido, no he tenido contacto visual No he tenido contacto con nadie Ahí nos marcamos, cortamos ¿Por qué visual? Dos, uno, acción ¿Pero qué? ¿Qué? No, 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 eso lo puedes A ver, acomódate Esto es Con Fatumare Corte Presunto profesional Ahí nomás, ahí nomás En 3, 2, 1, tengo una idea, ¿ya? No, 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 no Locos, tanto desinfectante les ha dañado la... ¿La qué? ¿La qué? Desinfectante ¿Tú quieres que te amarre? No, 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 no ¿Cómo si estuviera zapando? ¿Es un pleno de los huevos? Sí, te lo voy a ver Sí, falta de que estén bien parejos Sí Está Casa Ay, papá, basta ya con tu machismo ¿Machisto? Laura, no seas exagerada Ya, Toni se rió Porque se equivocó De machito Criado por el papi Cabo Ya, o sea, bacán ¿No es tu primer beso? O sea, yo ya estaba ahí de vuelta No me toques, perdón Ay, qué pesado ¡Hijita, estás bien! ¡Hijita! ¡Hijita, tú no! ¡Hijita! ¡Tiene coins! Sofía, ¿me puedes explicar esto, por favor? ¿Por qué le has puesto candado? Porque tiene que estar cerrada Sí, pero la comida está adentro y tenemos hambre ¡Tú eres la única que has comido! Ya, ya, ya lo sacó, ya lo sacó el candado Ya, sigue, sigue Gracias, Sofía Vas a ver qué fuerte crees ese árbol No te pegues, tú oye No te pegues, nada de cucharitas No te pegues, tú oye No te pegues, nada de cucharitas No te pegues, no te pegues No te pegues, no No te pegues, no No, yo estoy sin manos, baila para mí No te lo he escrito Baila, baila para mí Baila Que también besa otro Así es la vida Que le voy a hacer ¡Ahhh! Hola, ¿qué tal? Soy Adriana Campos Salazar Soy actriz Y voy a interpretar un personaje importante En la serie de Atrapados Estoy realmente muy contenta Porque vi la primera temporada Y me quedé fascinada Porque tienen actores muy, muy talentosos De verdad, yo estoy muy, muy feliz por esto Y nada, muy feliz con este nuevo reto Lo tomo con mucho cariño Y pues, con mucha emoción ¡Gracias!